Música 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 Buenas gente, yo soy el otro video de Kalvalam Estamos en los finales capítulos Estamos aquí Y creo que hemos encontrado Elen Porque fuera de cámara he estado aquí buscando a Elen Vamonos Ismaa Tengo miedo Tengo miedo Uepa Vale Hemos llegado mi gente Por aquí Por aquí hay refleta zonita Por acá no es, vale por acá tampoco Vale tenemos los ojos Ojos, Blaze Música Mira mi gente encontramos Elen, ya está No empezamos A ver voy a buscar el portal este, pinche portal Pero antes De irnos Si nos llegamos a morir Aunque sé que soy bien pendejo Vamos a buscar esta wea Aquí Esto ha pasado ahora Porque antes yo Isma Damer Encontré a Elen Bueno mis queridos amigos, espero que les guste este día Porque Hoy nos vamos a la guerra Preparaos Vamos Pum, pum, pum Pum, pum Y solo queda uno Isma ven Por favor Si, vamos Vamos Podemos ir tú y yo juntos Bueno y que ahora no podemos Tenemos que ponerle todas las cosas a Rocío Oh, oh, me vais a dejar en el mejor momento del video, es en serio Me vais a dejar así Isma ¿Por qué? Quiero ver a tu hija triste ¿Cómo es que sus gallinas han acabado? ¿Cómo es que sus gallinas han acabado? Espérate No, quiero, quiero ayudar a Rocío Bueno Isma, ¿haces el honor? Bueno entonces Vení acá ahora mismo a ayudar Espere, espere, quiero que Isma haga el honor No, Isma Quédate ahí, Weines, quédate ahí ¿La pongo ya? No, no la pongo, no la pongo hasta aún Ey, ¿ya terminaste con las gallinas? Vale Eh, aún hay por acá Amor ¡Por ver! No, no te vas a ese amor Te protegemos No, no quiero No quiero verme ahí Además, prefiero terminar la historia de una vez Isma, ¿ya estás aquí? Si Vale Fald risco Ale, espera, falta Alan Falta Alan Haí, falta Ellie Ellie, Ellie, Ellie Espérate, espérate, espérate Ya está A ver No me cago ni la... Vale, ya Vale, lo pongo Vale, mi gente El momento que me estaba esperando Lo vamos a lograr, nosotros cuatro Si no podemos, que venga la caballería Va a venir después la caballería, no por nada Vale Duna, venga, contar conmigo Dos Tres Ya Me pregunto la cara si estará poniendo Cristo hasta la hora Es verdad, Cristo fue Es verdad, hostia Cristo fue Eh, tenés piedra Bueno Qué guapo está en él, ¿no? Vale Hostia, qué guapo es el esposo Se mató Hostia, dragona Vale, hola, Isma, ¿cómo estás? A ver, quítate Que tú eres una... Te tengo las preguntas porque creo que se acaba de morir Literal Vente, sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Vale, vale, yo me encargo Yo me encargo de la dragona La dragona Cómela Yo me encargo de la dragona Me encargo yo Me encargo yo Cómela Jócalo Cómela Tómela No mami, es Christopher. Toma, 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 toma. Es que Christopher es el, ¿cómo se dice? Es que es. El que casi va sin armas. Espérate, 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 Isma. Isma, ¿qué te toma? Coño, coño, coño con la droga. No lo he visto, nada, yo lo he visto. ¡Ares mío! ¿Te escuchan, hermano? Sí. Qué bien. No sé si es. Ok, vamos a seguir. Vale, 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 viene, 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 viene. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Te la gancho, te la gancho, te la gancho. Vale, 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 vale. Ah, espérate, espérate. ¿Listo? Vale, 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 voy a demostrar mi pute negro del arco. Vale, yo mato las esferas esas. Viene, viene, viene. Está aquí, está aquí, está aquí. Espada, 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 espada. ¡No! ¡Wiii! ¡Voy a quemar! ¡Por fin! Vale, voy a este, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Bueno, ya va, ya va Steve, pero... ¡No! ¡Sedad! ¡Mierda! Vale, me comieron sabe. Fíjate que ha sonado. Vale, 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 muchachos. ¡Sí, cargí, sí, cargí, sí, cargí, sí, cargí, sí. ¡Voy mataré! ¡G儿! Vale, sí. Ahora, bueno. ¡Pues! No, coño, coño Vale, una menos Coño, 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 me muero Coño, coño ¿Me voy a esa? No me voy Vale, una menos No, ahí se va Vale, vale, vale Le doy parte de desarrolladora Vale, vale, comer, comer, comer Necesito comer, necesito comer Vale, voy a por esta Mierda, no llego, no llego, no llego Necesito bloques, necesito bloques Pepe, astia, se ha muerto Úlvaro Vale Hola Isma Vale, vale, vale Mientras tanto él está ayudando a los pollos de rostillo Nosotros estamos aquí muriéndoles No 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 Quídate Isma Quítate Isma, quítate que te apunto morir Bloques, necesito bloques Voy a sacrificar la mesa No llego Mierda No, no, no Llego, no llego No, no, no 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 No, no No, no Necesito bloques Necesito bloques Pepe Astia, se ha muerto Úlvaro Vale Hola Isma No, no Vale, vale Mientras tanto él está ayudando a los pollos de rostillo Nosotros estamos aquí muriéndoles No 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 Isma Quítate Isma, quítate Isma, quítate que te apunto morir Bloques, necesito bloques Voy a sacrificar la mesa No llego No 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 Mierda No Se me hagan Se han puesto un adhesivo Pero Quítate No El culo de agua Voy a olvidar Espérate Uy Uy Falta otro Falta otro Espérate Voy por ese Ustedes matenlo Voy por ese Voy por ese Pero es que yo no quiero luchar contra dragón Pero Eres holandés ¿Cómo no te voy a luchar contra dragones? Los vikingos Si los vikingos no eran holandeses Eran los huevos y suerte ¿Ah no? ¿Ah no? ¿Ah no? ¿Sí? No Eran los huevos y después ¿Qué suerte? ¡Vamos! 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 ¡Mátenlo! Espérate que Además Quiero Quiero Desarrollar Coño Mira 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 No quiero ¿Cómo voy a matarlo con una hacha doble de diamante? Es tan cheto los hachas dobles de diamante No llega No llega No llega No llega la flecha Con la punta Hostia Hostia Le estoy dando Hostia 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 Espérate 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 Dice Casi No mames No mames Solo falta que me mate a mi ya Hola 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 ¿Por qué se dejenera? No Ahora Ahora Dale 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 Venga Casi Dale 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 ¿Qué mataste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Hazme Tepé! ¡Hazme Tepé! ¡Hazme Tepé! ¡Hazme Tepé! ¡Hazme Tepé! ¡Lo hemos logrado gente! ¡Lo hemos logrado! ¡Hamos derrotado al dragón! ¡ expresseda! ¡Oh! ¡Ahí se fue! Y uno se pacheo y al micro ¡Ahí se fue! Y uno se pacheo y al micro ¡¿Hazme Tepé?! ¡Me burro! Joder, siempre anda Bueno, Christopher Espérate, yo me quiero ir a por las elitros Me muero Carvalho, han terminado ¿Qué sería, tío? ¿Qué combate tan épico? A que sí, Christopher Es que yo no tengo hacha doble de diamante y nada más Claro Sabemos, vampiro, tú eres pacífico Bueno, mi gente, ya regreso con recompensas Pacífico, pero fue el que lo mató ¿Por qué los Cylenters más me están contando chistes raros? Literal Bueno, va por el lado La paja regresaba a Calvalan ¡Qué bendición! Ahora se me falta el guarden ¿Alguien viene a por el guarden conmigo? Oye, Isma, por favor, TP Te lo pido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me dejes solos Ah, ahí está, ahí está Isma, vente El coso para ir a la N-City Está aquí Me voy a comer primero Mi gente, todo esto no estaba programado Pásanos micro de una Bueno Lo programé yo sin saber No, coño Para mí sí que no estaba planeado Literal Es que para vampiro nada está planeado Literal Nada Para nada Aunque No, no pude pasar por el portal Porque me mató justo después de que murió Yo todavía no he pasado Yo quiero primero ir a la N-City Uy Creo que me he pasado Por aquí Uy, uy, uy ¿Ya mataron al dragón? Ah, que Álvaro no vio cómo lo matamos Sí El Isaac El Isaac El Isaac tiene problemas con los pollos Lo siento Las elitas van a ser para mí Lo siento Aquí se finaliza esta parte del video Adiós